La sesional del Colegio Dominicano de Periodistas, CDP y Monseñor Noel, realizó la jornada electoral para la escogencia de su directiva para el periodo 2015-2017, calificando este proceso como exitoso y altamente constructivo para el fortalecimiento del gremio. En el proceso fue escogido como nuevo presidente la sesional, el periodista Amadeo Lora, quien fue respaldo mediante el voto por los colegas del organismo periodístico que agrupa a los comunicadores del país. Pese a los aprestos de mal tiempo en esta provincia, los votantes pertenecientes al Colegio Dominicano de Periodistas realizaron de manera normal esta jornada electoral. Las elecciones se iniciaron tal y como se había previsto a las 8 de la mañana del pasado sábado, en el local del CDP, ubicado en la calle Padre Villini de esta ciudad, concluyeron a las 6 de la tarde, resultando ganador a la plancha única, conformada por el veterano periodista Amadeo Lora. Mientras que el licenciado Juan Pablo de la Cruz, ex presidente de esta sesional, valoró el proceso de elecciones del gremio. Al respeto dijo, indudablemente, que estos procesos nos sirven para el fortalecimiento democrático de nuestras instituciones, a la vez que representan un mecanismo interno de reforzamiento para el gremio periodístico. De la Cruz señaló que ha sido un proceso exitoso y felicitó a todos los miembros votantes, a la Comisión Electoral por tan largo y fructífero trabajo, así como el colega Amadeo Lora y los integrantes del movimiento Marcelino Vega, encabezado por Olivo de León, por los resultados obtenidos en los lugares donde se realizaron estas votaciones. Asimismo, el nuevo presidente de la sesional dijo que contempla continuar con los programas de fortalecimiento institucional del CDP y exhortó a cada uno de los colegas, miembros de la entidad, a que se consideren también parte de la nueva directiva y que hagan sus sugerencias sobre planes y proyectos a tomar en cuenta para el período 2015-2017. Para NotiB Julio César Núñez